Hola a todos, bienvenidos al vídeo de esta semana. En el episodio de hoy voy a estar mostrándoles el proceso de esta pieza tributo a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Como pueden ver para esta pieza estoy mostrando el proceso del sketch inicial. Dividí la pantalla de photoshop en dos con mi referencia a la izquierda y el dibujo que voy a estar realizando a la derecha. Esta referencia que estoy utilizando es una foto que conseguí en Pinterest y le hice un pequeño overpainting, cambié los colores, agregue las montañas, las nubes y todo eso para darle ese look de The Legend of Zelda. Ya con el sketch finalizado comienzo mi proceso base donde defino la luz y la sombra de la escena. Esta base la hice utilizando colores cálidos porque me gusta bastante la armonía que le da a la pieza. Cuando estoy pintando encima de estos colores genera una armonía que se ve bastante genial y me gusta ese look painterly que le da. Esta pieza la realicé en un promedio de tres o cuatro horas pero la hice en dos o tres sesiones porque la empecé en la semana y bueno me enfermé de gripe y tenía mucho trabajo acumulado entonces estuve entre trabajo, entre estar descansando un poco por la gripe y trabajando en esta pieza. Que la había comenzado como si fuera un sketch pero luego me dejé llevar mientras seguía jugando el juego y decidí hacer algo más finishet que bueno ya lo verán en el producto final. Ya con el look general del escena establecido comienzo a reforzar las sombras reflejadas de la imagen y agregar uno que otro shape que me había faltado sobre todo en la parte de atrás de la casa que comienzo a agregar una pared que no había dibujado al principio en mi boceto inicial. Si notan que el diseño y la paneta de color que estoy utilizando para esta casa, para esta edificación es distinta a la de mi referencia es porque cuando estaba buscando imágenes para darle este look de Breath of the Wild me di cuenta que quería utilizar un look parecido a los de uno de los pueblos donde Link obtiene una casa. Entonces busqué la referencia de esa casa, lo voy a colocar seguro por acá arriba encima del vídeo y con esa referencia traté de usar esa paleta de colores para reforzar ese look del videojuego. En esta pieza también decidí utilizar una que otra textura ya que era un proceso que no había mostrado en mis otras imágenes, las otras las había realizado solamente pintando y en esta decidí agregar un poco de textura entonces busqué esta referencia de tejas, la coloqué en la perspectiva del techo y luego creé una máscara, borré la máscara por completo y pinté solamente en las zonas donde necesito que se viera la textura del techo. Acá estoy refinando un poco más los árboles porque no me gustaba el look inicial que tenía y en esta pieza duré bastante tiempo trabajando con los árboles por alguna razón no me gustaba el look que lograba, los cambié como cinco o seis veces, les traté de lograr un look que se viera realista, intenté pintarlo más cartoon, les puse más sombras, les puse más luz, les cambié los colores, intenté un montón de formas hasta que ya más adelante al siguiente día me decidí por un look en específico. Por cierto gente, espero que les guste este nuevo formato que estoy trabajando para los vídeos donde estoy tratando de realizar todo un poco más rápido, para que se me sea, se me haga más fácil a mí grabarlos mientras estoy trabajando y pueda explicarles una que otra cosa, pero sin detenerme del todo con el vídeo en tiempo real como hacía antes, para explicar las cosas y que la gente se aburriera. Entonces acá voy narrando más que todo lo que voy haciendo y creo que esto funciona bastante bien, pero quisiera que me dijeran en los comentarios si les gusta este proceso o quisiera que lo cambie y vuelva a trabajar como trabajaba antes. Ahora continuando con la imagen, ya que no estaba feliz con el cielo que había pintado porque no quería utilizar las nubes con el proceso que utilizo yo generalmente para pintar, decidí aprovechar que ya había utilizado texturas para el techo de la escena, entonces fui a mi carpeta donde tengo referencias para hacer photobashing, el cual lo utilizo para mi trabajo, y bueno, agregué este cielo para tener un look más optimizado y que fuera con alguna de las partes que ya había trabajado con textura realista en la escena. Como pueden notar, acá estaba sufriendo con la textura del techo, porque no agregué líneas de perspectiva cuando estaba trabajando con la imagen, entonces no tenía del todo claro cómo se tenía que ver esto, y la referencia que tenía era de tan baja resolución que no tenía ni idea de cómo iba a pintar esto. En esta parte del proceso comencé a hacer mi pase de oclusión ambiental, esta parte es súper súper importante y créanme que le da una profundidad increíble a la pieza, y lo que hago generalmente es que selecciono los bordes entre cada parte de la imagen, entre cada material, y con una capa en modo Multiply, utilizando el color negro, trato de oscurecer esas zonas donde la luz no va a llegar en la escena. Yo trato de utilizar dos oclusiones ambientales, una grande en general, que vendré haciendo de los shapes grandes, y una más pequeña, que es con las partes más cercanas, como que los pliegues, las partes donde las paredes se cierran, las ventanas, partes más pequeñas, donde tenga que agregar ese pase de profundidad. Acá ya comencé a definir mejor el personaje, haciendo mejor el dibujo, buscando referencias para ver qué ropa va a utilizar, y probando la iluminación que va a tener el personaje. Como pueden ver acá lo estoy moviendo por toda la escena, porque realmente no tenía claro dónde quería que estuviera Link. Lo puse en un camino, lo puse sobre una colina, lo puse en una montaña, o sea, yo quería que se viera el personaje, no quería dejar el escenario solo, pero no lograba una forma en la que se viera bien. Entonces, bueno, dejé esto a un lado, me olvidé que estaba trabajando con Link, y seguí trabajando un poco más en la casa, agregando detalles que me faltaban, pintando ventanas nuevas, y olvidándome un poco de esa parte problemática de la escena, que no planeé del todo bien. Aquí, gracias a la recomendación de una amiga, intenté agregar unas nubes para darle más profundidad, y que se notara más la colina que estaba en el primer plano. Comencé a agregar más detalles en Link, que sí, la ropa, los detalles en el arco, el brillo de la espada. Mientras, seguía probando un look que me gustara más, o sea, probando la iluminación, agregué mis típicas flores que siempre agrego en mis ilustraciones. Y me puse a definir un poco mejor el background, ya que, por si no se daba la idea con Link, tenía este background ya terminado, este fondo, que me iba a servir como pieza para este video. Entonces, ya tenía mi plan A y mi plan B listo. Si recuerdan, en uno de mis videos anteriores, yo les comenté sobre este filtro de Camera Raw. Acá lo estoy utilizando de nuevo, porque me parece bastante útil para terminar mis piezas, y optimizar así la parte de corrección de color, como si estuviera trabajando en una película. Y para culminar, gracias al consejo de un amigo, agregué un poco de daño a la casa, de que por qué Link está con su escudo y con su espada en mano, como si hubiera un enemigo, algo malo que estuviera ocurriendo allí dentro. Eso es para reforzar la escena con el personaje, y así en el personaje, no agregue este detalle. Y bueno, este vendría siendo el resultado final. Espero les haya gustado el video de esta semana, y no olviden suscribirse al canal, darle like, darle favorito, comentar, compartirlo con sus amigos, y también pueden apoyarme vía Patreon, ya que con su apoyo puedo seguir realizando este tipo de contenido gratuito para el canal. Hablando de Patreon, esta semana quiero agradecerle a todos mis Patreons, que han estado desde que comencé este proyecto. Muchas gracias por su apoyo, hoy es el día de agradecerle a todos sus Patreons, y voy a aprovechar para colocarlos acá en pantalla. Muchas gracias, y espero seguir contando con su apoyo.